Vieron en casa, no lo pudieron ganar y bueno, hoy se llevan un buen triunfo, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? Sí, la verdad que sí. Por suerte hicimos un buen juego, por ahí lo que habíamos planteado la semana. Arrancamos dormidos, que eso es muy malo, pero rápido nos pusimos en partido y creo que a partir de ahí empezamos a manejar las pelotas del primer tiempo. En el segundo tuvimos, los primeros nos acorralaron, pero después pudimos hacer las cosas simples, hacerlas bien, que a veces son las más difíciles y bueno, terminar justo las 22 de ellos tratando de jugar otro try. Esa fue la clave, ¿no? Porque es verdad, no arrancaron bien, pero después los partidos los fueron llevando bien. Sí, sí, la verdad que estos partidos son pelea de perro en las formaciones, en los racks y hay que hacer las cosas simples bien, que a veces parece lo más fácil, pero es lo más difícil. Salir de tu campo prolijo, no perder ninguna pelota, no hacer penales, tener control de la pelota y bueno, eso es difícil, pero creo que hoy el equipo estuvo atento y nos pudimos llevar el partido por eso. Bueno, ganaron dos partidos nada más que a Indú y a Belgrano, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que es larguísimo. Esto, bajás un segundo y podés perder o te enchufás y podés ganar, es largo, hay que estar bien de la cabeza. Nada, voy a festejar y después ya a empezar una nueva semana que tenemos otro lindo desafío. Bueno, muchas felicitaciones y muchas gracias por venir. Dale, gracias.